Yo pondría estas sanciones en orden de importancia a dos niveles. El primer nivel obviamente es la sanción al jefe del Estado Mayor General, al Mayor General Bayardo Rodríguez. Esto significa que el segundo a bordo del ejército, el que está en la primera línea de sucesión, o sea, en el primer lugar, digamos, de la línea de sucesión, es sancionado. Los Estados Unidos están sancionados, tienen sancionado al jefe del ejército y ahora al segundo. Al jefe del Estado Mayor General. Los grados no son equivalentes, ¿verdad? General de división, bueno, Mayor General. Eso es un golpe fuertísimo al ejército. Eso en toda regla. Aquí no hay que andar, compañeros tibios, de que es por el IPSM. No. El IPSM es la segunda arista de la que vamos a analizar. El golpe fundamental es sancionar al segundo al mando del ejército, al jefe del Estado Mayor General. Y la comandancia general, pues como, si no lo saben, lo explico, son tres personas. El jefe del ejército, el segundo, el jefe del Estado Mayor General y el inspector general, que es el mayor general Marvin Elías Corral. Es decir, el único que no está sancionado de la comandancia es Marvin, Marvin Corral, el inspector. Es decir, cuando tenés a la comandancia, los dos principales cargos del ejército, el primero y el segundo a bordo, sancionados, ahí hay un mensaje claro, hay un mensaje fuerte. La segunda arista y el segundo nivel, digamos, de las sanciones es al IPSM. Bueno, si uno se va a la ley 181, la ley del ejército, la reforma del 2014, de enero del 2014, nosotros vemos que el Instituto de Previsión Social Militar está dirigido por una junta directiva. ¿Quiénes integran esta junta directiva? Ojo aquí. Julio Viles, el jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército, el jefe del Estado Mayor General, el inspector general, el jefe de la dirección de personal y cuadro y el director ejecutivo del instituto. De todos estos, únicamente el inspector general, Marvin Corrales, no está sancionado. Pero además, según la ley, la ley 181, dice, la junta directiva también la integra. El ministro de Defensa, que en este caso es la ministra de Defensa, sancionada. El ministro de Hacienda y Crédito Público, sancionado. Y el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, capitán, sancionado. Entonces, vos tenés a un instituto de previsión social militar que está sancionado, casi todos. El único que no está es el director ejecutivo, perdón, el jefe de personal y cuadro. Entonces, son siete miembros de la junta directiva. Seis están sancionados. Esto nos lleva a colación lo siguiente. El mensaje está dirigido a los inversionistas que tiene el IPSM. No podés hacer negocios con esto porque están sancionados. Y la ley dice que si vos te metés a hacer negocios con sancionados, también te sancionan. Pero es una situación que es fácilmente revertible por el Ejército. Fácilmente. Sencillamente cambian a los miembros de la junta directiva. En el caso de Luis Acosta, por ejemplo, lo que hizo Ortega fue poner a alguien a un segundo que es el que firma. Pero el ministro es siempre Luis Acosta. Eso puede hacer el Ejército. Cosa diferente si sancionás al IPSM. Entonces, ahí, como lo dije ayer, convertís al IPSM en el leproso del barrio. Nadie se le acerca, ningún inversionista. Por ejemplo, el inversionista que está en uno de los resorts que están en venta de los condominios Pacific Marlin. El más caro cuesta 750 mil dólares. Uno de apellido Lacayo, que es supuestamente inversionista que viene de Inglaterra, del Reino Unido. ¿Verdad? Que es de los Lacayo de Nicaragua. Ese es el inversionista que está en Pacific Marlin, donde están vendiendo condominios por valor de 750 mil dólares el más caro. O en la talanguera, siempre en San Juan del Sur, donde un condominio te cuesta 250 mil dólares. Entonces, si vos sancionas al IPSM, le estás diciendo a estos inversionistas que les gusta estar brincándose las leyes y solapadamente convertir en socios. Y a veces hasta en sorteadores o lavadores, ojo, de la plata del ejército y la plata de Ortega, de la cooperación petrolera venezolana. Porque no es cierto que un inversionista va a poner el 80% del capital. Entonces, le decís a estos prestanombres, ojo, no podés hacer negocios con el instituto porque te sancionamos. El instituto está, es objeto de sanciones. Entonces, es la gran diferencia entre tomar una decisión que golpee fuertemente al ejército o mandar mensajes. Creo que lo que hicieron fue mandar mensajes.